Hermanos y amigos que nos escuchan por la radio, le damos gracias a Dios hermano que usted está pendiente de este programa Bendiciones a cada uno de ustedes Y sabemos que Dios nos da fuerza, la fortaleza y gracias por permitir entrar a su hogar Yo le doy gracias también hermano porque ustedes han permitido que nosotros entremos a su hogar Que la palabra de Dios nos edifique, que la palabra de Dios nos enseñe bastante Por eso dice la palabra de Dios, clama a mi y yo te responderé Por eso dice la palabra que hay que buscar a un Dios vivo y estar en santidad Por eso dice en el Salmo, Salmo 103 dice la palabra Bendice alma mía, oh a Jehová, bendice todo mi ser, mi santo nombre Bendice alma mía a Jehová y lo que olvida ninguno de su beneficio El que perdona de toda su iniquidad, el que sana todas sus ondolencias El que rescata del hoyo de su vida y el que corona a favor de misericordia El que sacia del bien de su boca de modo que se rejuvenezca como el águila Así dice la palabra de Dios hermanos, que Dios nos va a rejuvenecernos Pero buscando más la presencia de Dios, buscando el amor de Dios hermanos Y así le damos gracias a Dios hermanos, que usted está oyendo este programa Bendiciones a cada uno de ustedes Y sabemos que la palabra nos edifica a cada cristiano La palabra nos enseña que estemos más en amor Que estemos más buscando la presencia de Dios Hermanos, si usted quiere una oración, marca el teléfono 2300-3405 Al whatsapp también 7047-3247 Y sabemos que Dios nos va enseñando cada día más su palabra Y así hermanos, vamos a poner una alabanza y escribir el mensaje Y vamos a orar también por mis hermanos, por sus oraciones Sabemos que Dios nos va enseñando cada día más su amor Dios le bendiga hermanos